estratégico de negociaciones internacionales bajo la coordinación de Moisés Kalach, con quien voy a conversar vía telefónica desde Washington. Moisés, gracias y buena tarde. ¿Qué opinión tiene de los objetivos que planteó Estados Unidos para la renegociación del TLC con México y Canadá? Mire, esos objetivos son los que nuestro socio comercial pretende. Eso no quiere decir que vayan a ser los únicos objetivos que van a estar en la lista. En general no vemos ninguna sorpresa, es un documento bastante general, no aterriza, no aterriza ningún tema en particular, nada más lo hace en lista, digamos, o da algunos argumentos de cómo vienen, y tenemos muy claro en el sector privado mexicano que nosotros terminaremos de analizar estos temas para que cada uno de ellos tenga una posición, y también nosotros como sector mexicano también tenemos nuestra propia posición de intereses ofensivos y defensivos, pero hemos elegido por cuestiones de la negociación que comenta en 30 días, ser, digamos, discretos en liberar esas cartas. ¿Son objetivos que se tienen que empatar con los de México y Canadá? Correcto, y por lo tanto no tiene caso entrar en una discusión, digamos, pública de lo que ya será materia de la negociación como tal, donde nuestro gobierno estará sentado en la mesa, y lo más sano consideramos es que ahora hay que ser, hay que ser cautelosos y hay que esperar que empiece la negociación, y en esa mesa es donde se intercambiarán puntos de vista y posiciones. Lo que ha destacado en estos días es la intención estadounidense de eliminar el déficit comercial y el capítulo 19 sobre solución de controversias, ¿serán los temas que pudieran complicar la negociación? Mira, sin duda el tema del déficit ha sido, ha sido un tema que nosotros hemos venido analizando, principalmente porque de inicio no estábamos, no estábamos tan convencidos que es decir que el indicador correcto para medir un tratado comercial, como sabes, el déficit al que se hacen mención tiene más que ver con el ahorro que tiene un país y el gasto, más que con la balanza de bienes como tal. Pero dicho eso, ese es nuestro socio comercial, el presidente tiene un mandato que le ha dado a su gabinete de atacar el déficit. Entonces, ese creemos que será un reto interesante porque es un reto que tiene muchas aristas y creemos que en ese reto tendremos que entrar en temas creativos. Ese será un reto duro de vencer porque me parece que es un tema que ha venido en la retórica y no necesariamente tiene un fondo que se puede aterrizar en la parte técnica. ¿Y en el caso del capítulo 19? Me parece que es un tema muy, muy técnico y es desde el otro lado. El capítulo 19 es un capítulo que hay que esperar para ver en la mesa de negociación. Sin duda es un capítulo que ha... en el que se ha recurrido tanto Canadá como México como Estados Unidos se ha recurrido a él y es un capítulo que se utiliza para defender los intereses de cualquiera de los tres. O sea, es un capítulo que puede ir de ahí de vuelta en ambos lados y que seguramente si no estará ahí se tendrá que sustituir por algún método similar. Me parece que es previo en la conversación hablar del capítulo 19. Mi sugerencia en ese tema en particular sería esperar a que estemos más adentro de la negociación para ver qué es lo que realmente pretenden sobre ello. Los empresarios que acompañarán al gobierno mexicano desde el llamado cuarto de junto, ¿están listos para iniciar la renegociación? Así es, Víctor, estamos bastante listos. Hemos tenido más de 200 reuniones. Como no estaban tan claros los temas, lo que hicimos fue trabajar con objetivos, por escenarios, poniendo los objetivos de cada uno de los temas que han venido saliendo. Ahora que ya tenemos esta carta de negocios comerciales, es relativamente más fácil acerrizar el análisis. Tenemos unos 10 escenarios diferentes. Van desde temas horizontales a verticales de sector por sector. Hemos tenido más de reuniones con 200 sectores productivos y consultas también electrónicas y por escrito con un tanto más. Más aparte de todas las consultas que está haciendo nuestro gobierno a través de la Secretaría de Economía y de la página de la Secretaría, eso nos da una preparación muy importante en los últimos seis, siete meses. Tenemos una estructura muy robusta, un grupo asesor muy, muy profesional y un grupo asesor también en la parte del front, en la parte de Washington. Entonces, sí, creemos que estamos muy preparados para lo que viene. Eso no quiere decir que será una negociación fácil y que será una negociación que hay que bajar la guardia. creemos que va a ser una negociación muy complicada, que va a tener altibajos y que va a ser con apisonantes, pero que hay que estar muy enfocado en la solución de lo que nosotros nos toca, que es la parte comercial, y apoyar a nuestro gobierno para que ese proceso funcione bien. Asumiendo que no será una negociación sencilla, ¿su expectativa es que se llegará a buenos acuerdos? Me parece que sí vamos a llegar a buenos acuerdos. Eso no quiere decir que sea sencilla, como bien tú lo pones. Yo creo que efectivamente llegaremos a buenos acuerdos. Ojalá y en los tiempos que nos hemos planteado, que de preferencia quisiéramos tratar de que los tiempos se acotaran a este año, principios del año que entra, para intentar bajarle el ruido político que pudiera generar la elección presidencial del próximo año en nuestro país. Pero bueno, ya se irá viendo sobre la mesa, me parece que es muy especulativo hablar de ello en eso, en este momento, pero es factible, digamos, si nos ponemos a trabajar y hacemos las cosas bien, es factible llegar a esos acuerdos. Moisés Kalach, gracias por esta comunicación y éxito en las negociaciones. Te agradezco y gracias por...